Hola Hoy es uno de los últimos días de primavera acá en New York Quise venir a Central Park a despedirme de Elia Hace rato que quiero hacer este video que es como Para demostrar algunas contradicciones, contrastes o contrapuntos de esta ciudad fractal Fractal porque se unen casi todas las razas y todas las corrientes migratorias Tanto desde 1800 o 1600 para ser más precisos Cuando empezaron a venir, cuando vino un barco holandés Después vinieron los británicos y le robaron la posición Y después llegó Washington y los echó a los británicos Pero lo que quiero mostrar es lo que hoy está a mi lado Es una gran forestación que comienza en 1800 y tanto Cuando se diseña el parque Algunas cosas del parque se fueron mudando Porque ya había algunas construcciones Hay un barrio más al norte del parque Que fue mudado Ahí había un mini emprendimiento de ciudad también Lo que estaba construido en 1800 Era solo downtown O sea la punta de la isla Y acá bueno Un poco para marcar una pausa Y empezar a escuchar, digamos Y empezar a escuchar, digamos Los aviones, helicópteros que pasan acá todo el tiempo Y... Bueno, los caballos no se escuchan pero se vuelen Todavía se huele desde aquí Que estoy bastante cerca del apiadero de los carruajes Se huele la mierda de los caballos Que me encanta Me encanta ese olor a naturaleza En una ciudad que produce mucho olor a basura, no? Mucha basura Uy Se me cayó el mate También quería hacer este video como Como una especie de fin de la pandemia Decretada, digamos, políticamente Por el gobernador y el alcalde Por primera vez unidos y... Y convencido de que... De que ya está la fiesta El... Este jueguito No le conviene a nadie Eh... Y bueno, voy a hacer un... Un... Un giro a 180 grados Para mostrarles... Para mostrarles... La tranquilidad... De... De... De 180 grados que se vive acá Este es el laguito... Que estoy mirando mientras tomo mate Este... Y si levanto un poquito la cámara... Van a ver... Van a ver los edificios... Ahí... El más alto... Residencial... Del mundo... Dicen... Lo quiero mostrar a través de... De los árboles... De los árboles... No está terminado todavía... Y aquel sí... Está terminado... Pero tuvo muchas fallas... Eh... Muchas grandes fallas... Lo hizo un... Un uruguayo... Que estudió en... En Argentina... En la Uber... Eh... Eh... Pero bueno... Se... Ese arquitecto... Se vendió... A la especulación inmobiliaria... Y... Y... Que te... Ya rendarían por una... Y hizo lo que le pidieron... Aunque... Se ha... Se ha... Movido demasiado... Hasta romper los caños... De... ... 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